Ya le ha marcado gol a Nacional y a Envigado y sueña con anotarle este sábado al equipo de sus amores. Soy un poco hincha de Medellín, entonces sería muy grato hacerle gol a Medellín, e igual, si no puedo hacer gol, aportarle al grupo. Pero sus deseos no son solo de gol, en un futuro Cleider Alzate quisiera vestir los colores del Medellín. Quisiera tener muy buena presentación para que en un futuro ellos me pondrían o podrían buscarme para hacer parte de ellos. Por el momento vivirá el presente y con Itagüí buscará hacer una buena presentación mañana para que su equipo se reafirme en el grupo de los ocho y según dice, si puede aportar con gol, mucho mejor. Más claro lo celebro antes con más energía, sin respetar a los hinchas de Medellín, pero por una obvia razón lo celebro porque es el equipo de mis amores, pero que quisiera estar en ese equipo y que quisiera pertenecer a ellos. Los deseos de Cleider Alzate pasan por hacer un buen partido mañana contra Medellín y en un futuro no muy lejano jugar con la escuadra roja.